¡Suscríbete! Veamos, veamos cómo se va a resolver esto, porque la verdad, por ambos lados, ambas escuadras tienen que demostrar que pueden ser mejor. Infinity para cumplir expectativas y Furious, bueno, para quitarse un poquito el lastre que quedó de la partida pasada, ¿no? Del día de ayer. Sí, 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 totalmente. Y ya mucho la atención porque no hace una selección que, o yo no recuerdo haberla visto hasta el momento, en lo que llevamos de clausura, no solamente en Liga Latinoamericana, obviamente, sino alrededor... Vamos, tiene que demostrar que tiene nivel, que merece seguir aquí en la Liga, y por ende, veamos si es que puede sorprendernos con estas selecciones. Me quedo con las palabras del mesón de análisis, y que también es muy cierto, y es que en Furious hay cambios, hay incorporaciones nuevas, Dragon Bean, por ejemplo, es una de ellas, así que adaptarse puede tomar un tiempo, solo espero que no sea demasiado tarde para cuando eso ya ocurra. Exacto, a ver, el problema es justo eso, ¿sabes? La adaptación, digamos, que le puede estar costando a Furious alrededor de esta nueva alineación. Entonces, vamos a estar al pendiente de lo que pueda estar sucediendo, va a ser muy importante, digamos, simplemente por eso, simplemente porque necesitan comenzar a sumar resultados, a conseguir los resultados, y no se ve todavía por dónde Furious lo puede hacer. Veremos, veremos por el momento cómo lo van a ir resolviendo. Por ahora, no vamos a ver emboscadas, simplemente una que otra observación, cubriendo las entradas, y de ahí no pasa. Leales por parte de todos, o la mayoría de los equipos y sus fans, pero ¿cuáles se te hacen los más leales? Pues yo creo que al final, como dicen, es como el tema de los amigos, los amigos de verdad son los que te acompañan en las buenas y en las malas, entonces como que uno tiende a tenerle más valor a los que te siguen a pesar de estar en las malas. Y en este caso, Furious no le ha ido demasiado bien, pero aún así, está LLA. Aprovechando justamente ese tweet, mientras, ojo, que podríamos ver aquí tal vez la primera sangre, ojo con Dragon Min, se está posicionando peligrosamente en la red de guardia de White Lotus y Entex, a ver si se quema un destello o algo acá. El daño aún falta, aún falta algo de daño, pero ya empezamos a ver que la aparición de esta jungla podría ser determinante. Sí, debería, y debería hacerlo, ¿no? Al final, me parece que Dragon Min viene con, o sea, Furious está confiando en él como una de las soluciones que tiene el equipo, que está buscando el equipo para dar la vuelta a esta situación y empezar a sumar puntos. Puedo ser que lo va a lograr, está muy lejos Solid Snake, no sé siquiera si sabe esto los jugadores de Infinity, es un dragón arriesgado, totalmente arriesgado, es una Kindred, así que vida tiene muy poca, y por ende, el dragón siempre lo va a dejar con poca vida, por eso, si es que alguien se llegaba a acercar, era condena. Menos mal, Solid no estaba ahí, lo leyó muy bien Dragon Min y asegura el dragón. ...los trofeos de Liga Latinoamérica, así que también, ¿no? Otro de los equipos populares. Cuidado, carne superior. Se viene la emboscada, lo que te decía, aprovechando el nivel 6, lo levantaba hacia los cielos, el hito es complicado, va a caer, un golpe más, ahí está. La primera sangre para Strayed, combinado con Solid Snake, que de hecho, antes de esto, le acababan de robar su bonificación azul. Exacto, y lo hace bastante bien, Solid Snake se da cuenta que pueden ir en contra de Cerito, termina dándole una ventaja, que es importante, de por sí, estaba dominando los últimos gols. Bastante tiempo ya, todavía no sube Dragon Min, pero este ha dado mucha prioridad a objetivos, y los objetivos, sobre todo en los primeros minutos de la partida, te toman su tiempo el poder sacarlos. Entonces, este es tiempo que, por un lado, se pierde de experiencia, pero por otro, se gana en, justamente eso, ¿no? Objetivos, Dragon y ahora Herald. Sí, sí, que es lo que van a estar buscando, por lo menos los chicos de Furious. Más emboscadas y, ¿por qué no? Tal vez concretarlas con asesinatos. Atento a Cerito que se le complica mientras llegaba un tuit, que luego lo leemos, porque podría caer aquí otro asesinato en contra del Toplaner de los chicos de Furious. Se le complicaba bastante, muy buena administración del agro de la torreta, se lo van a terminar llevando, ahí está. Cuidado a ver si sobrevive, se le complica un golpe más de la torreta, Dios mío, se salvaba, milagrosamente, cota a cota, otra asesinato. Exacto, exacto. Por ahí, por ahí el tuit era de Wilmer Andrés, que decía, básicamente, arriba Furious Gaming, ¿sabes? Vamos Furious Gaming, a lo sí. Máxima prioridad, claramente, esto lo practicaron y estudiaron, diciéndole que en esta partida se iba a dedicar a eso. Y una vez que tenga cierta cantidad de oro, objetos y objetivos, va a empezar a, recién a pensar a emboscar. Veamos si eso es así. Sí, vamos a ver, vamos a ver si termina siendo así. Segundo objetivo, segundo dragón a favor de Dragonmin, que ahí comienza a hostigar un poquito a Solisnake. Se mueve en pague, cuidado con el Víctor. Sí, ojo, cuidado con esto, se le podría complicar y podría hacer con esto la venganza, un poquito de Furious. Dragonmin. Hay demasiado daño por parte de... Dragonmin. Se ve forzado a utilizar Solido del Cordero, si no caía en el fragor de la batalla, al menos de manera positiva. Sigue presionando, sigue empujando una buena centinela por parte de Cerito para darse cuenta de las intenciones. El Wukong comienza a hostigar, pero hasta ahí quedan las cosas. Hay que destacar de que las emboscadas que han hecho Infinity en el carril superior han ayudado, si se fijan, no solo en diferencia de súbitos, que es bastante, sino eso también replegado. Entonces, mucho cuidado con esto, que no se le vaya a desbandar straight, porque un Wukong es una amenaza. Mira, cuidado, ahora decide intentar el 1v1, lo va a intentar Soler y parece que lo va a conseguir. A ver si lo va a lograr o no. Un golpe más, ahí está. Solía 3 totalmente, cae la trampa. Ah, bueno. Cuidado, bueno. Hay leyenda y historia. Y las dos divisiones de Isurus, Chile y Isurus, Argentina. Y así podemos seguirle, Corsario. Yo le puedo seguir todo el tiempo que quieras. Sí, hay muchísimo. Y justo la gente empieza a opinar y dice... La composición de Furious es muy valiente. Si no dominan a Kinder y a Bardo, entrarán pronto en desventaja. Lo dice... Él lo dice, justo ahí, perfectamente bien dicho. Solo algo, no alcanzé a leerlo, me quitaron el título justo a la mitad, pero bueno, son detalles. Saliste en pantalla, estimado, un grande, un genio. En el carril inferior se desataba el poder del heraldo, le da con toda la torreta. Apenas tiene dos objetos de la fuerza de la trinidad. Sí, tengo miedo de que pueda aumentarse incluso más la ventaja ahí. Cuidado, atento. Se encuentra en la Dragon bien complicado. Podría caer, ahí del corredero a Samaralim. Llega con Topaco, se viene la tormenta. Ahora sí, está muerto. Se le complica el extremo, intenta salir a como de lugar. M hace el milagro de salvar la vida. Salta por el risco, se viene el control, cuida el amarre cósmico. Se le complica la torreta. Se le podría caer, un golpe más. ¿Dónde está el daño? Dios mío, eran demasiado. Cuatro en un segundo aparecieron ahí. Sorprendieron a todos y es M el que termina pagando con sangre. Entre los carrileros superiores es una infinidad de oro. Es casi un objeto completo lo que hay diferencia entre ambos carrileros superiores. Y bueno, uno puede pensar, bueno, es un gangplank, llega el punto donde ya tienes dos, tres objetos y con el empuje dividido, esta forma de estar de presencia global con su definitiva. El gran problema es que no se ve en qué momento va a llegar esto. Ojo, está a nivel 8, Dragon Min, está a nivel 8, Sol y Snake le saca dos niveles y Cotopaco cuatro. Menos mal que Dragon Min se alcanza a ir hacia la parte superior porque con cuatro niveles de diferencia, Víctor lo deletea, o sea, lo mira y explota. En el carril superior ya lo hemos dicho, de hecho, en estos momentos es una piedra en el zapato para su equipo. Complicada la situación para Furious. Sí, ojo, ojo con Cotopaco, que se va hacia el lado opuesto de su línea, pero con tal de poder sacar... Uy, mira, lo que te decía, el daño. Tres niveles de diferencia, le llegó una habilidad a Dragon Min y le quitaron la mitad de la vida. En, por otro lado, bueno, con los escudos logró mitigar gran parte del daño, pero aún así es una karma, que es lo que mencionabas tú, de utilidad. Así que no va a tener la potencialidad de poder matar a un Víctor al menos fácilmente. Ojo con esto, la presión. Sabemos que llegó un Twitter con una pregunta, la vamos a leer enseguida. Pero, ah, muy bien, ahí va Aula, justificando la selección de Cebardo con el destino pasible, evitando el daño y el testarazo del Heraldo. Pero no sé si es bueno o malo, porque esa torre iba a caer igual y ahora llega con demasiada vida a la segunda torre. Y si esto sigue así, podría incluso impactar la tercera. A ver si es que sigue presionando los chicos de Infinity. Van por Max, cuidado, con ese pilar. ¡No, no! Plantaba con todo, esa revolución de la muerte y perdición, entregando muerte a las filas de Furious Gaming. Infinity haciendo lo que no está escrito, pasando por encima de las filas y lo que te decía. Va a impactar la tercera torre. Al final, lo que parecía una buena idea, terminó siendo incluso mejor para Infinity. Increíble, fueron los que castigan con todo. Exacto, o sea, aquí tienes el ejemplo de las dos cosas. Un Infinity totalmente conectado, un Infinity que se da cuenta que puede presionar con todo, que están bien posicionados, que están manejando las oleadas. Infinity. Sí, así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuidado con esto. ¡Uy! Le corta la escape, al menos por un momento, a ese Baula. Cuidado que va llegando Wild Lotus con muchísimo daño. Le va a complicar demasiado la vida a Dragon Mint. La definitiva tiene que utilizarla ya. La utiliza en el último segundo. Cuidado, media vuelta, gana tiempo importante. La escuadra de Furious Gaming. Aparece la teleportación por parte de Cotopaco. Y ahora sí, recuerden, toda esa pelea fue cuatro contra cinco. Están llegando los refuerzos de Infinity. ¿Dónde están los de Furious? Lo dejaron solo triste y abandonado a M. Ya alcanza a salir. Y aún así alcanzará a salir. No lo sé, no lo sé todavía. Cuidado, ese estilo pasible. No, ya era demasiado cuatro contra uno. Una masacre en contra de... No hay forma que puedan hacer absolutamente nada. Varón a favor de la gente de Infinity. Y ese es exactamente el panorama que debía evitar. Que debía evitar Furious si quería hacer algo. Vemos... En algún momento, cuidado, que esta podría ser el empuje final por parte de Infinity. Ya se lleva todo el carril inferior. Y el carril superior, pues, está a punto de caer también. Y mira, media vuelta, dice Strait. Contra uno, no le importa nada. Llegando el cuarto. Ahí está, el tercer y cuarto en un segundo. Se lanza de aquí para allá y no para. Está el daño. Strait, se vuelve loco. Es Goku. Ahí está, Son Goku avanzando con todo lo que tiene. Logrando dominar totalmente el carril superior. Se le tiraban cuatro. Y empiezan a caer uno tras otro en contra de Furious Gaming. 9-0 el marcador. Cuidado. Esto se pone extremo en contra de la escuadra de la calavera. Ya se acabó, Corsario. No hay forma en la que Furious pueda defender. O quizás sí, por lo menos está cayendo la primera torre. Sí, efectivamente. Ya la primera torre, la segunda a punto de caer. Y quedando con un juego perfecto prácticamente. Si no fuera por la torreta del carril inferior. Los jugadores de Infinity van a cerrar esto con broche de oro. Se regocijan en la muerte de sus rivales. Ahí está. Cuéntame, JJ. ¿Qué tenemos? Tenemos GG a favor de Infinity. Que con esto cierra una semana 2-0. Comienza.